Buenas tardes, señora Charo. Hola, Andrea. ¿Estás Joel? No, salió. Ah, ¿y no sabe a dónde se fue? No. ¿Qué le has reído? Como la enana cabezona le rompió su guitarra, yo... Ay, Andrea, pero no te hubieras molestado. Señora Charo, más me hubiera molestado seguir escuchando a Joel hablando de Fernanda porque le rompió su guitarra. Se nota que quieres a mi hijo. Sí, mucho. Ustedes los pobres siempre buscan sacarnos algo. Tengo guitarra nueva. Andrea. Hola, Joel. ¿Qué traes ahí? ¿Nada? No, sí, traes algo atrás. Ay, loco. Lo que todo el mundo tiene atrás, pues. No, esto es algo grande. No, ya, tampoco es tan grande. A ver, enséñame tus manos. Mis manos... ¡Oye, loco, sal de ahí! ¡No te robes el carro! ¡No, oye! Ay, ya, se fue. Aquí están mis manos. ¿Qué fue eso que eso no? Yo, pues, gritándole al loco. ¿No lo viste? Ya se fue. Se fue así, uh, volando. Sí, ¿no? ¿Qué... ¿Qué traes tú, ah? Ah, mira, mi guitarra nueva. Es espectacular, ¿no? Sí, linda. Y lo mejor de todo es que se hizo justicia. Tanto molestó a Fernanda que apágame mi guitarra, apágame mi guitarra. Me repuso. La guitarrita. ¿Me parece o está mejor que la que tenías? Recontra mejor. Qué bueno. Te felicito. Gracias. Eh, pues, ¿vamos a tu casa? A ver una película, a comer algo, no sé. Sí, vamos. Quiero mostrarle a todo el mundo mi guitarra nueva. Bueno, tampoco es como... Como tanto. Es una guitarra, nomás. Siempre has tenido guitarra, tú. No, pues, ¿qué es mi juguete nuevo? ¿Pues, qué quieres, ah? A ver si ustedes no se alegran cuando tienen algo nuevo. Ustedes un champú nuevo, una cosa así, ¿eh? Claro, así somos la chica. No me digas nada, no desesperes, porque siempre estoy pensando en ti. No, 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 no. ¡Qué maravilloso, mi guitarra! Mira cómo se alicen las cuerdas. Ah, me siento como Elis Preley. Sí, qué... Qué linda tu guitarra. Voy a llamar a mi vieja para que vea mi juguete nuevo. ¡Vieja! No, 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 no la llames. Quiero que vea la guitarra. ¡Vieja! No, 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 mejor, mejor. Hay que estar los dos solitos, juntitos, ¿ya? No la llames. Sí. ¡Listo! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vieja! Bueno, ¿qué vas a seguir con eso, Juan? Entonces me voy y regreso mañana. No, 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 no te pongas el gelosa. Bueno, es que estás todo el rato con mi guitarra. Ya está en mi guitarra, el otro que linda. Mi guitarra, mi guitarra, mi guitarra. Ya basta, ¿no? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Está bien, bien. Pongas el gelosa, por favor. Que a mí me gusta abrazar a las dos. ¿Qué es eso de vieja? ¿Todavía no aprendes a decirle mamá? Ah, mamita, es que estoy muy emocionada por mi guitarra nueva. ¡Ya la viste! ¿Y? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¡Me encantó! Me tengo que ir, pero, Andréita, ¿cómo te vas a ir justo ahora? Sí, tengo muchas cosas que hacer. Hasta luego. Señora, chica, mi corazón. Ay, chau, mi amor. Ya no me voy a hacer otra. Esa chica es muy modesta. Seguro que no le gusta que hablen de ella. Deja la mamá, está ahorrada todo el día. Bueno, bueno, para que te des cuenta, de una vez por todas, ¿quién te quiere de verdad? ¿De qué hablas, mamá? ¿Cómo que de qué hablo? ¿Qué mejor muestra de cariño que regalarte lo que más te gusta, Joel? ¿Cariño? No, mamá, ¿tú crees que cariño? Era lo justo, ¿no? Yo tenía que comprarme la guitarra. Ay, qué feo lo que dices. Esa chica te ama. Ha sido un gesto de amor. ¿Amor? Mamá, ¿tú crees que Fernanda todavía siente algo por mí? Perdón, ¿quién está hablando de Fernanda? Estoy hablando de Andrea, que se quedó sin trabajo y se gastó toda su platita para comprarte esa linda guitarra, Joel. ¿Qué? ¿De qué hablas, mamá? Esta guitarra me la compró Fernanda. Ay, Dios. Este palo es rebelde, oye. ¿Qué es eso? Echa vuelta. ¿Qué hace una guitarra acá? Ah, está deseguinada. Por eso la han botado seguramente. Félix. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Tiene esta guitarra que la han botado acá? Eh, sí, eh, es mía. ¿Es tuya? Ajá. Dame algo. No, es tuya. Sí, sí, es mía. ¿Por qué mientes? No, eh, la voy a afinar. ¿No la vas a agüinar? Sí. Pues yo me la he encontrado. Te doy cinco soles. ¿Cinco soles? Ajá. Ya te doy siete, pero lo único que tengo... Está bien. Ya. Y no le digas a nadie. ¿Ya? ¿Qué cosa? Nada. ¿Nada de nada? Sí. Está bien, no te preocupes. Es chica más extraña, chavo.